Viendo tu pasado y señalando tu futuro O sea, diciendo, algún día llegaré allá Usted no llegará allá si vas viendo todo el tiempo Lo que has dejado atrás Oh, yo siento al Señor Te descifro ese trabalenguas de nuevo No puede ir viendo el pasado Y pensando que vas a avanzar No se puede Tienes que soltar el pasado Y ver el futuro Josué está a este lado Pero al otro lado Está la tierra que fluye en la bendición de Dios Pero él está en este lado Señalando el futuro Pero viendo que Moisés había muerto Por eso es que tú lo vas a encontrar en el capítulo 1 Que está sentado Dios le dice Esfuérzate y sé valiente Pero antes de eso le dice Levántate Josué Le dice Josué Por 40 años ha sido un gran guerrero en el desierto ¿Qué te pasa ahora? El destino de Israel Le dice Dios No es el desierto El destino de Israel Está al otro lado De este Jordán Alaba Zajalaya Alaba Zajalaya Y la iglesia El destino de ella No es el desierto El destino de ella Es alcanzar Lo que está al frente de nosotros Y a su nombre Oh mi alma Alaba al Señor Dile al que está a su lado Mi futuro Dile es mejor que la hora Díselo 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 Dile mi futuro Dile es mejor que la hora Y es mucho mejor que el ayer Entonces vas a ver Vas a ver cristiano Todo el tiempo hablando de su pasado Y al estar hablando del pasado Eso te hace ver tu pasado Y al ver tu pasado No puedes ver tu futuro Entonces no puedes contemplar Lo grande que Dios tiene al frente tuyo Porque estamos viendo todo el tiempo Lo que dejamos Gloria al Señor Lo que dejamos Gloria al Cordero Y a veces lo que dejamos hermano No sirve Pero siempre vivimos Viendo eso que no sirve Alaba Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dile al que está a su lado Dile Dios tiene mejores cosas para tu vida Entonces Josué Está sentado Y Dios le dice Josué levántate Esfuérzate Y sé valiente Ahí lo inspira Dios lo reanima a él Hermano Nosotros a veces nos reanimamos En los cultos ¿Sí o no? Entre sábado y domingo Nos reanimamos Para el lunes Para la tarde Estamos Desanimados Y alguien dice Pastor Debería de tener iglesia Todos los días Bueno yo conozco gente Que tiene iglesia Todos los días Y viven desanimados Y a su nombre Alaba al Señor ¿Por qué voy a tener culto Todos los días hermano? Si apenas llega alguien El día de culto Pero no me meto ahí Mejor sigamos acá Y a su nombre Entonces El primer capítulo Dios lo inspira a él Dios lo levanta Dios le dice Josué le dice Reanímate Levántate muchacho Porque vamos para el otro lado Porque vamos para el otro lado O sea le dice Dios a él Este desierto No será más tu casa Este desierto No será más tu habitación Ya basta 40 años Josué le dice Viene el tiempo De alcanzar Lo que ustedes soñaron En Egipto Viene el tiempo De alcanzar Lo que en Egipto Era un sueño Ahora le dice Dios a él Está al alcance De tu mano Está al alcance De tu mano Está a un paso De lograrlo Y a su nombre Entonces En el capítulo 2 Dios le habla a él El capítulo 2 Es el capítulo De investigación En el 1 Lo inspira En el 2 Le dice Ahora investiga Y a su nombre Y a ver Hermano El problema No es investigar El problema Es que hacer Con lo que investigamos Entonces Usted tiene Josué ahora Inspirado Y ahora Él dice Vamos a hacer Una investigación Y ahora Gloria al Señor Y a su nombre Alaba al coronero Ahora es cuando Él Gloria al Señor Envía espías Al otro lado Eso le viene a él A la memoria Porque dice Él Bueno Hace 40 años Dice él Moisés envió 12 espías Entre los 12 Dice él Estaba yo Y dice Y de los 12 Dice 10 Dieron mala noticia Usted recuerda Usted recuerda Que de los 12 Dice 10 Dieron mala noticia Hermano Te voy a decir Te voy a decir Y a su nombre Alaba al Señor Te voy a decir Gracias a quienes Alábalo Gracias a quienes Se tiró Israel Se tiró a Israel 40 años En el desierto Gracias a 10 Personas Que regresaron Hablando Con mala noticia La mala noticia Te puede poner A dar vuelta En un Alábalo Voltea que está Solo Pon atención Le pon atención Mucha atención Dile Escucha Oye La mala noticia Te puede poner Te puede poner A dar vuelta Toda una generación 12 llegaron Josué y Caleb Dicen Le dice Es verdad Que allá hay gigante Le dice Pero lo vamos a comer Como pan Los otros 10 Dicen No, no, no Le dice Momento Josué le dice Momento Le dice Si tú crees Que vamos a comernos Esos gigantes Como pan Le dice Tú estás loco Le dicen Los 10 en coro A Israel Y a Josué Y a Caleb Y a Moisés Le dice Tú estás loco Le dice ¿A poco no viste El tamaño De los gigantes? Nosotros Le dice Parecemos Saltamontes Delante de ellos ¿Sabes cómo Vio el pueblo De Israel Cuando escucharon La noticia Que parecían Saltamontes Delante de los gigantes Ellos dijeron No podemos Seguir Josué y Caleb Le decían Sigamos Vamos a llegar Vamos a llegar Aquellos dijeron No ¿Sabes qué vamos a hacer Josué? Vamos a caminar En el desierto Y a ver Qué Dios hace Con nosotros La mala noticia Los llevó Dando vuelta Un año 10 años 20 años Yo no sé Cuánto tiempo Tú estás dando vuelta Hermano Pero de tanta vuelta Que uno da A veces hasta mareado Se siente Alábalo Mi alma Alábalo Señora Por eso es que vas a encontrar Cristianos Que están Mareados Iglesia Ya pasaron 2000 años Que la iglesia Solo recibe Mala noticia Alaba al Señor Han pasado Cientos de años Que la iglesia Ha venido Oyendo mala noticia Es por eso Que hoy la iglesia En el mundo entero Y te lo digo hermano Que sé que se va La iglesia Va a dar un cambio Y lo está dando Pero la iglesia Está en la misma posición Que Josué Está frente al Jordán Está sentada Está cansada Está acomodada Ella ya se siente Estable en el desierto Pero el desierto No es la mejor habitación Entonces Parece que Iglesia Escucha Josué dice Estoy sentado Pero Jehová Me acaba de decir Que me levante Y que me fuerce Y que sea valiente Usted va a escuchar Predicación Tras predicación Que te hablo De la grandeza De Dios Te hablo de ella Porque Dios Me ha puesto En esta tierra Para que sea Uno de los satalayas Que ayude a la iglesia Alcanzar Lo que Dios Nos ha dado No hay diablo Que nos arrebate Lo que Dios Ya me dio No lo hay Iglesia Que el diablo No te mienta Porque lo que Dios Te dio Ya es nuestro No hay diablo Que lo sostenga Yo quiero decirle algo A usted Lo que Dios Ya te dio Ya es tuyo Pero alguien dice Pero porque no lo alcanzo Pastor Porque vas a tener Que levantarte Vas a tener Que levantarte Alguien sentado Podrá alcanzar Lo que su brazo Como máximo Se puede extender Aleluya Si tiene brazo De gigante Gloria al Señor Es probable Que tus brazos Alcancen Gloria al Señor Seis pies Si quieres Si queremos Exagerar un poquito Seis pies En circunferencia Bendito Jesús Aleluya Pero eso es todo Lo que vas a alcanzar Lo que está En tu primer círculo Pero eso no es todo Lo que Dios Tiene para tu vida El Dios De los cielos Ha roto frontera Para que la iglesia Atrapase frontera Para que la iglesia Rompa los límites Para que la iglesia Logre Lo que Dios Nos ha dado No nos podemos Quedar alcanzando Solamente Lo que está cerca Es por eso Que el Señor Habló Que fuéramos Al mundo Entero Porque Dios Piensa Y habla De acuerdo A lo que Él percibe Y ve A través de la fe Y a su nombre Entonces Josué Gloria al Señor Está sentado Y Dios le dice Levántate Josué Y Dios le dice A la iglesia Ahora Tienes que levantarte ¿Por qué? Porque a pesar Que sea parte De aquella generación Vieja La iglesia De hoy Tiene que levantar Una generación Nueva Y meterla Al otro lado Trabas Akira Banda Levas Sojalaya Alaba al Señor Iglesia Nosotros seremos Esa generación Que vamos a llevar Una nueva generación Al siguiente Nivel de Dios En esta tierra Y a su nombre Y a su nombre Pero entonces La antigua generación La vas a ver La vas a ver Sentada Oh pero Dios Se está levantando Hermanos Josué Se está levantando Ajá Mi alma Laba al Señor Caleb En esta hora En la etapa 12 En el capítulo 2 De investigar Él dice Voy a Toc